Y en el sur de nuestro país, los habitantes de Lota están indignados con el deplorable estado del cementerio local. Hay tumbas destrozadas, murallas en el suelo, presencia de perros y caballos sobre las sepulturas. Un panorama que han denunciado las autoridades, pero sin lograr solución. Han pasado más de 14 meses y así lucen las tumbas en el cementerio general de Lota. Nichos destrozados, abandonados e incluso algunos sin sus epitafios, todos en el suelo. Más de 100 tumbas que desde el terremoto están abandonados. Los familiares dicen estar indignados. Indignación y impotencia también porque no sacan nada con hablar o reclamar si sigue lo mismo o igual. Puras promesas y promesas. Uno vive tantos años y de puras promesas. Porque no es nada lo que cumplen con lo que prometen. Si el propio baldomero Lillo descansa en el recinto, pero eso parece poco importar. Muros abajo, incluso perros y caballos ingresan al lugar. Nosotros veníamos a poner flores, los caballos hacían hoyos, saltaban. Reclamamos, hicimos varios reclamos por escrito a la municipalidad. ¿No hizo caso? Entonces deberían tomar cartas en el asunto, el alcalde debería preocuparse un poquito más de esto. Estamos muy votados. Son cerca de 300 tumbas las abandonadas, pero la falta de preocupación ya genera denuncia. Yo creo que no hay ningún interés, no hay ninguna sensibilidad por estos temas. Yo creo que de verdad este es un tema muy humano. Es un tema que nos llega a todos los latinos y hoy día a los chilenos también. Desde la propia administración reconoce la situación e incluso denuncian falta de apoyo municipal. Yo me encontré que no hay baño, no tengo baño. Hay otras cosas que llegan por los autoreros, no tienen los implementos. Lo malo es que por lo menos hasta el momento yo no tengo el apoyo de la autoridad. ¿Hasta apoyo de la municipalidad? Claro, no tengo, no ha ni un año. A mí me dijeron, venga para el cementerio y punto. La Seremia de Salud ya inició una investigación sanitaria del recinto. En tanto, sus familiares deberán seguir limpiando el honor de sus seres queridos.